Regálame un momento solo para darte Ya sé no me conoces, vine a presentarme Y no sé cómo perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, el sueño despierto me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa que te adora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con un beso en tu boca te juro Sin duda estaría en mi vida Perdóname si al verte quedé sin aliento Ay, me estoy enamorando sin querer, queriendo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, el sueño despierto me ahogo en suspiros Ya les pedí a la virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cositas preciosas tendrían cien hijos Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú, porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca te juro sin duda estaría mi vida Yo no me importa nadie más que tú Y solo quiero a alguien como tú Como tú, como tú, como tú mi amor Ya les pedí a la virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cositas preciosas tendrías cien hijos Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú, porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca te juro sin duda estarías mi vida Oh 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 Ni con uno ni con dos Cuenta tres o cuenta cuatro Yo te juro con parito Y ni con veinte me emborracho Sabroso sería morir Bajor es una borrachera Y un negrito colombiano Pa' bailar donde quiera Con cuatro paquetes velas Cantaba la tía María Con cuatro paquetes velas Y una media me llevé Con cuatro paquetes velas Que me dio Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque diga ya acabó Que hay novedad en Palenque Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente ¡Muy mona! ¿Y cuándo viniste? ¿Y cuándo te va? Yo vine mañana y me voy a ir ¡Muy mona! ¡Muy mona! Te voy a pedir un favor El día que yo me muera Que me suene la tambora Y una gaita que sea buena Como soy bien pobrecita Recomiendo mi tambor Se lo entreguen con mi pito ¡Muy mona! ¡Muy mona! Con cuatro paquetes velas Cantaba la tía María Con cuatro paquetes velas Y una media me llevé Con cuatro paquetes velas Que me dio Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque diga ya acabó Que hay novedad en Palenque Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Un saludo a la tierra linda De Palenque ¡Valenque! ¡Valenque! Baila esa minifalda Que risa que me da Porque se te ve la tanda Y no puedes esperar que te de Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, en el party Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, en el party Su meneo me la deja al palo Y le dejo mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo Y le dejo mi hacha hasta que caiga Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, leña para el carbón La que es una chica que le gusta lo zumun Que le gusta lo zumun Todas las miradas que la llevan cuando Ella se menea lo zumun Ya que ha sido una chica que le gusta lo jomón, que le gusta lo jomón, que le gusta lo jomón Toda la mirada se las lleva cuando ella se menea lo jomón se menea lo jomón Su meseo me la deja al palo y le doy con mi hacha hasta que caiga Pi boom, mamamuta, leña para el carbón Pim, pum, pam, mamucha, leña para el carbón Bailas en minifalda, que risa que me da Porque se te ve la tanga y no puedes esperar que te de Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón en el party Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón en el party Su mendejo me la deja al palo y le dejo mi hacha hasta que caiga Su mendejo me la deja al palo y le dejo mi hacha hasta que caiga Pim, pum, pam, mamucha, leña para el carbón Pim, pum, pam, mamucha, leña para el carbón Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón en el party Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón en el party No quiero ser una chica que le gusta el humón, que le gusta el humón, que le gusta el humón Todas las miradas se las lleva cuando ella se menea, 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 se mene Bailas en mi falda, que risa que me da, porque se te ve la tanga, y no puedes esperar que te de. Leña para el carbón, mamacita. Leña para el carbón, en el party. Leña para el carbón, mamacita. Leña para el carbón, en el party. Prendiendo fuego la pista de nuevo, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex. Día y de noche, me llama. Te quieres de nuevo en mi cama. No fue suficiente una vez. Ahora de día y de noche, te llama. Cucaron más cara de que fue. Yo me tenía puertas a la pared. Te pido una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta diez. Cucaron más cara de que fue. Yo me tenía puertas a la pared. Te pido una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta diez. Día y de noche, se quita sola la ropa. Día y de noche, se quita sola la ropa. Se vuelve loca, toca, 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 toca. Se vuelve loca, toca, toca. Tocala la pared. Se vuelve loca, toca, toca. Tocala la pared. Hace que te mi corta lenta. Tocala la pared. 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 Una vez, ahora en el día y en la noche te llaman Cucaron más cara, di que fue Yo me tenés contra la pared Te pido una vez, pide, despídete Otra vez llegamos hasta diez Cucaron más cara, di que fue Yo me tenés contra la pared Te pido una vez, pide, despídete Otra vez llegamos hasta diez Día y en la noche Se quita sola la ropa Día y en la noche Se quita sola la ropa 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 Se vuelve loca, toca, toca Cuenta la pared Hace que esté mi corta lenta Muevete a mi ritmo, dale Muevete a mi ritmo, dale, dale Muevete a mi ritmo, dale, dale, dale Se quita sola la ropa Cucaron más cara, di que fue Yo me tenés contra la pared Te pido una vez, pide, despídete Otra vez llegamos hasta diez Cucaron más cara, di que fue Que me tenés contra la pared Pide una vez, pide, despídete Otra vez llegamos hasta diez Tendiendo fuego la pista de nuevo D.J. Alex D.J. Alex D.J. Alex D.J. Alex No es ilegal No es ilegal No es ilegal Si amarte fuera ilegal Tuviera causas probables De ti me dejo arrestar Si cumplo una condena es tu peso inolvidable Yo que dije un santo no lo amara nadie Pero a la larga siempre lo que hace alguien Juré que no me iba a pasar Y en la lista he cumplido soy uno más Bip, bip, ¿quién para el tráfico ahí? La nombre One Queen Nació pa' mí y está paso quien Por eso le di la llave de mi castillo Todo el mundo se puede enamorar Eso que sentimos no es ilegal Todo el mundo se puede enamorar Esto que sentimos no es ilegal No es ilegal No es ilegal No es ilegal Yo le llamo Candela Es la reina de todas las favelas Del amor siempre tuve cautela No sé cómo termine así Si amarte es un crimen yo me declaro culpable Dice que estoy loco pero deja lo que hable Mónate en el Panamera y grita por la carretera Que seremos inseparables Todo el mundo se puede enamorar Eso que sentimos no es ilegal Eso que sentimos no es ilegal No es ilegal Todo el mundo se puede enamorar Todo el mundo se puede enamorar Eso que sentimos no es ilegal Todo el mundo se puede enamorar Eso que sentimos no es ilegal No es ilegal A mí me gusta Que me traten como dama Aunque a veces se me olvide Cuando estamos en la cama A mí me gusta Que me dejan poesía Al oído por la noche Cuando hacemos rosillas Me gusta un caballero Sé interesante que sea un buen amigo Pero no es un buen amante Que importa Algunos años y más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca Loca Yo no soy viejo Pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama Yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' todas tus locuras Que tú quieres un viejo Estás segura Yo te prometo Un millón de aventuras Que en la cama Te duro lo que él no dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía nuevo de paquete Pero si te gustan un sopa Con otro vete A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño Que no sepa nada Y prefiero un tipo Tiene de la talla Yo no quiero un niño Que no sepa nada Yo prefiero un tipo Tiene de la talla A mí me gustan Me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Sabroso 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 Y uno Y dos Y tres Esto Yo creía que ya sabían de mí Y uno Y dos Y tres Esto La chomela De mi mela Grande melo Motomela Carromela Novia mela Ay Imaginado muy muy Enrobado muy muy Chau Meno De mi mela Grande melo Motomela Carromelo Novia mela Ay Fascinado muy muy Enrobado muy muy Chau 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 Sabroso Y uno, y dos, y tres, esto. Yo creía que ya sabían de mí. Y uno, y dos, y tres, esto. La chomelo, tenimela, plantemelo, motomela, carromelo, novia mela, ay. Vacilado muy, muy, enrombado muy, muy bien. La chomelo, tenimela, plantemelo, motomela, carromelo, novia mela, ay. Vacilado muy, muy, enrombado muy, 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 chá. Esto se jodió, chá, chú, chá. Servime el otro, chá, chá. Pero que sabe al barra, chá, chá. Esto está jodido, chá, chá. Bota canadeando, chá, chú, chá. Que me está colocando, chá, chá. Y anda repartiendo, chá, chá. Pero no pone na, chá, chá. Otra canadero, cuchacucuchá, que lo estás colocando, cuchacucuchá, y anda repartiendo, cuchacucuchá, pero no pone na. Planchomelo, tenimela, plantemelo, motomela, carromelo, novia mela, ay. Vacilado muy muy, enrombado muy muy. Oye la gente pesada, el DJ y dale, a usted no hay con usted tampoco. Vacilado muy muy, enrombado muy muy. Y uno, y dos, y tres, esto. Yo creía que ya sabían de mí. Y uno, y dos, y tres, esto. Vacilado muy muy, enrombado muy muy. ¡Eh! Síganme, ahí estoy. Un poquito para atrás. Sigan, sigan. Aquí estoy. Sube la rodilla. Sube la rodilla. Sube la rodilla. ¡Un poquito! Hacia el frente. Sube la rodilla. No quiero de tu marido, no quiero de tu marido, no hay ningún problema. No quiero de tu marido, no hay ningún problema. ¡Gira! ¡Granchale! ¡Bolita, bolita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sube los talones! ¡Dale, dale, dale! ¡Los brazos, los brazos! ¡Cruya! ¡Mira! ¡Los amamos! ¡Mira! ¡Morrito, bonito! ¡Ey! ¡Mira! ¡El riso! ¡Pon el riso! ¡Muy comandante! ¡Vamos girando! ¡Mira! ¡Por acá! ¡Sube los talones! ¡Sube los talones! ¡Granchale, dame, dena! ¡Mira! ¡Sube los talones! Ayer me dije que amé, que era soltera Ayer me juré a mi amor, que no llegó a tomar Yo no tengo ningún problema No llegó a tomar, yo me cañoro con tu botella Con la mano es el piso y con el culo Con la mano es el piso y con el culo Con la mano es el piso y con el culo Con la mano es el piso y con el culo Ahora, por ahí la derecha Por ahí la derecha, por ahí la derecha Gira, gira Bonita, bonita, bonita Vamos, vamos con fuerza Con la mano es el piso y con el culo Con la mano es el piso y con el culo Con la mano es el piso y con el culo Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Alright Al final gritamos y entramos las manos, ¿ya? Butill en��면 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos, ahora, ahora. Uh, uh, uh! Mujeres, ahora, ahora, por acá. ¡Unsuwente! ¡Chacha, cha, ora! ¡Chacha, cha! ¡Siga! ¡Siga! ¡Y vuelvo por acá, volta! ¡Sinfo! ¡Suscríbete al canal! 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 Que ojitos bonitos, me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así ¿Cómo te fijarías en mí? Toda noche va a pensar Este es pa' mí o pa' más nadie 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 ¡Fuera! ¡Nos fuimos! ¡Uh-huh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Siga, siga! ¡Jugámos! ¡Lo hice, lo hice, lo hice! ¡Jugámos! ¡Oh, tú mire! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuuh! 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2. Te quiero a ti Que me descansar que eres diferente A mi manera, pelucado En una bici que me llevo a todos lados Un vallenato, desesperado Una cantina que quiero a todos te viví Que me sueñe que te quiero a tanto Y se va a tocar mi corazón Lo quiero a ti, lo quiero a ti Aquello que no te vivís Que te sueñe que te quiero tanto Que te va a tratar de corazón Campeando por ti, campeando por ti Que es la favorita, que me encanta la sola Se sabe su cabela como parte en la sola Tiene los pies descansos como un grillo hablado Con sus cabellos lejos son un sol que te ando Me gusta que me digan que la rilla la loca Me gusta que la mire pasa ya baila suena Me gusta más la casa que no pasa en la sola Me gusta barranquilla, me gusta verte del límite Lleva, llévame tu misiquieta Lleva, llévame tu misiquieta Y aunque recorramos juntos por tu actora De que salga más, de que salga de rosa Me voy a llevar de tu misiquieta Pa' que juguemos con el trapa y el sanguero Que se apliquen con el remoto en la corona Fue con guerra y se va a Barcelona A mi manera, tan complicado Hay una bici que me ha llevado a dos lados Un baile nato, un baile nato Una corte que me ha llevado a dos veces Una corte que me ha llevado a ti Una corte que me ha llevado a mi corazón Y aunque recorramos juntos por tu actora El cinco de mi hearidad La corte que me ha llevado a dos veces Vamos, Él honestamente Buenas, vamos a Sagrada Esteba, llévame tu bicicleta Oye mi tata, llévame tu bicicleta Que se rique que tú le rostras a esta obra Que no quieras, si no va a ser luna ¡Bien! ¡Un aplauso, bravo! ¡Por fin! ¡Vamos, nos fuimos! ¡Ya, por eso! ¡Sofía, no se olvide! ¡Sus, fuerte y coreografía! ¡Pues eso mismo! ¡Sus, fuerte y coreografía! Yo te doy un 20 de dieta Dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no trae a nadie, pues pa' mi brazo baile Es el que es humana, se siente en el aire Un poco más en fin, es un despegue de Buenos Aires ¡Sus, fuerte y coreografía! ¡Sus, fuerte y coreografía! Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito, eso de que estás hermosa Te arrastro en mi cama y te pongo las esposas Tienes el COVID, COVID, COVID Cuídeme más de las ediciones especiales Tienes el COVID, COVID, COVID Perdóname, te lo tenía necesidad Dura, 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 dura ¿Qué? Dúrame arriba, porque tú te ves ¿Quién está? Dura, mamá, si estás tú Y se te vive ¿Quién está? Tienes el COVID, 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 COVID ¿Quién está? Usted no es una carla Pero la envidia que se calle Saludo a todas las nenas Pién para knotinge en la carga ¿Qué? Y como tú te llama ¿Dónde tú es? ¿Dame número para estar contigo al descargo? ¿Tiene el COVID, COVID, COVID A veces me nos duele ya solamente en el body ¿Tiene el COVID, COVID, COVID? Usted está en elались Cuando tú se ves a una perra Te amarlo yo a ti Y si esa mujer fuera para mí Perdóname Te lo tenía todavía ¡Aquí está dura, 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 manda aquí pa' que tú te des sientas, dura, mamá, si estás desistiendo, bien, dura, mira tu móvil, tu dieta, dura, dímelo, dime, lo ponés, dura, yo te juro en mente, mi dieta, dura, 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 no tienes eso, si te acorralo, no, 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 no. No, 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 no Gracias.